¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque la mascarilla que vamos a hacer es una mascarilla de Marushan No sé si esto vaya a funcionar Ya lo veremos Para empezar nos pide que le echemos agua 60 mililitros de agua Los 60 mililitros de agua por aquí 20 mililitros de Marushan Que... ¡Ay! Ahí está ¡Juguito de Marushan! Ahí está Y sí se la echamos, ¿verdad? Se la echamos Tapamos esto Y ahora la vieja esta de la máquina Os va a decir que nos esperemos como 5 minutos Lo cual esto va a ser lo tardado del video Así que déjenme Espero hasta que esto se revuelva o se cocine Y luego regreso con ustedes Para ver como quedó Nuestra mascarilla de Marushan ¡Y listo! Esta cosa empezó ¡Ti, ti, 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 ti! De que ya está listo Entonces... Ajá, en pocas palabras Que ya está listo Que pongamos el platito de la cara Para que le piquemos Entonces, aquí viene lo interesante ¿De qué color o cómo piensan ustedes Que va a salir esta mascarilla? Según yo Quiero pensar que va a salir como una mascarilla Tipo amarillenta Como una flema Cuando tienes mucho reflujo Esta cosa me va a estresar Entonces, acompáñenme Y vamos a ver Cómo sale esta mascarilla Ahí va Sí, ¿verdad? Sí, es como un amarillo ¡Ew! Como un amarillo Flemitas Más bien parece como que Ah, ya cállate Parece como yemita No, no ¿Cómo se llama la cosa blanca de los huevos? La clara Vamos a sacarla Ya nomás la estiramos ¡Uy! ¡Uy! Aquí tenemos nuestra mascarilla de Marushan Pesta Marushan Y se han de preguntar Rata, ¿por qué hiciste una mascarilla de Marushan? Miren, nuestros poros necesitan comer Necesitan alimentarse ¿Cómo vamos a tener un cutis bello y grasoso Si nuestros poros no los alimentamos? Siento como si estuviera tocando plasma o no sé La segunda mascarilla que vamos a crear Le voy a llamar la mascarilla angelical ¿Por qué? Porque esta mascarilla nos va a dar alas Porque vamos a hacer una mascarilla de Red Bull 20 mililitros de Red Bull ¿Cómo creen que vaya a salir esta mascarilla? Pónganme en los comentarios Por lo pronto Déjenme le echo su maldito Red Bull Y listo ¡Ya está! ¿Cómo creen que va a salir esta mascarilla de Red Bull? Yo digo que va a salir como un amarillo muy fuerte Así que vamos a ver ¿Qué tal sale esto? Una, dos, tres Uy, se ve No tan amarilla como pensaba Pero sí como un amarillo O más o menos un amarillo cremita Se ve esto Ahí está Y aquí tenemos Nuestra mascarilla De Red Bull Huelo y quiero pensar que si lo mordiera Se abría como una gomita Yo creo que hacemos unas tres más Luego las probamos En la cara Y no sé si morderlas Pero ¡Ya! La tercera mascarilla que vamos a hacer Es la mascarilla de la infancia ¿Por qué? Porque si esta cosa se come todo lo que le dé Le voy a dar entonces algo que me gusta Y es una mascarilla ¿Qué quiero hacer de Chocomilk? ¿Saben que amo el Chocomilk? Ahí va este Pues el ingrediente secreto que es Chocomilk Ahí está ¡Y listo! ¿Cómo creen que va a salir esta mascarilla de la infancia? Yo digo que se va a ver como un flan O gelatina Se va a ver apetitosa Y me van a dar ganas de Esta cosa Altera mi cerebro Pero yo digo que se va a ver muy rica ¡Uy! Que delicioso se ve Se ve como un chocolate abuelita Bueno esta al parecer si salió muy bien Uy a poco no se les antoja como que agarrar ahí una cucharita Y comerse esto Creo que hasta ahorita esta es la mejor Aquí está mi mascarilla De Chocomilk quedó bien Genial Estoy a punto nomás de morderla Pero no quiero Bueno si quiero pero no puedo tal vez La cuarta mascarilla que vamos a hacer es una mascarilla mexicana La mascarilla del yo-yo ¿Por qué? Porque ya saben que el picante y la salsa son parte de nosotros aquí del canal Así que voy a hacer una mascarilla de salsa Yo creo que ya con esto esta maquina ya no va a funcionar Así que vamos a echar 20 mililitros de salsa Y vamos a ver que diablos pasa Le echamos la salsita Ahí Ahí está la salsa ¿Cómo creen que vaya a salir la mascara? Según yo va a salir como acidez o reflujo después de una buena peda Así que vamos a ver como sale esto Una, dos, tres ¿Qué? Parece como salsa de tomate Salsa de... Para una... ¿Cómo se llama? Para una pasta No les voy a mentir Estoy asombrado y orgulloso con lo que acabamos de crear Para empezar Esto exactamente huele a salsa prego, a espagueti, a un lugar italiano Huele a mi comida favorita Y se me hace raro porque utilizamos salsa roja taquera Y por alguna razón huele a comida italiana Vamos a sacar esto de aquí O sea, así no Por alguna razón si salió como que mal Yo digo que esto si se vende por completo Antes de ir con la última quiero que vean esto Cuando esta cosa se está secando O sea, la mascarilla Yo me pongo a limpiarla De hecho agua Y mientras está como que en modo lavándose Yo meto el cepillito por el hoyo Y ya después ya me dice que escupa el agua Y vamos a ver como sale la salsa como que ya limpia Y sale No les voy a decir ahora que se ve esto Pero esto se ve cuando vas al baño y estás malito del estómago Esta mascarilla que vamos a hacer Es la mascarilla que me mantiene joven Que a mis 32 años mantiene Precious Y eso es la mascarilla de Maistad La llaga de Maistad Que es la mascarilla de este licor que me gusta mucho Entonces 20 mililitros de Jager 20 mililitros para mi también Ahí está Y listo Quiero pensar que va a salir como unos shots de gelatina de Jager ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que va a salir esto? Vamos a verlo Ahí va Uy Bueno Iba a decir que se veía bueno al inicio Pero luego salieron esos pedazos de salsa Y ya no me agradó el mucho Yo no me esperaba que esto fuera a funcionar por completo Con todo lo que hicimos La maquinita aguantó Uy huele bien asco Huele bien asco Huele bien asco No huele a Jager Huele a gruras Huele a salsita con Jager Esto me va a dar asco Esta es la que yo más me quería probar Y es la que más me está dando asco Pero bueno ya que creamos nuestras mascarillas Vamos a probarlas Hola mis rugipapulitas hermosos ¿Cómo están? Oigan el día de hoy estoy entusiasmada Estoy emocionada Porque el día de hoy les voy a presentar Mi línea de belleza y de cosméticos Llamada Gentecitos humanos Que me tomó mucho tiempo crearlas Hoy diseñada por ratas ratos Y el día de hoy las vamos a probar Ustedes y nosotros Y la primera que vamos a probar Es la mascarilla de Marusha Si así es Esta es la mascarilla de Odín De estudiambre Y si sus pobres necesitan comida Porque pues tenemos las largas jornadas de trabajo Esta es la solución Mascarilla de Marusha Y la vamos a probar Es tan única que no la quiero probar Porque pues no quiero desperdiciarla Aquí está Ahí va Pues Ahí va Una, dos, tres Ay yo voy a colocarme cosas de slime Y cosas babosas en mi cara Ahí va Ahí está amiguitos Ay que rico se siente amiguitos Se siente asqueroso Pero se siente muy Es muy rica y saludable amiguitos Para tenerla en nuestra piel Y tenerla en nuestra cara Esta fue amiguitos La línea de Ya ni recuerdo el nombre de Ay ese fue el nombre Ay no me acuerdo Ah de Godín o de estudiambre La segunda amiguitos Esta es la La de Red Bull Que va a ayudar que nuestros polos Estén al cien por ciento activos Que tengamos mucha energía Todo durante el día Y huele muy rico A eso Hasta eso si huele muy rico Y vamos a colocarnos las amiguitos Ay hijo de su madre Como Me da asco esto Pero ahí está amiguitos Y si Y si algún día pues quieren también Un poco de De energizante en su No vuelvo a hacer eso Y sabe demasiado asqueroso No olviden lo que les mostré amiguitos Pues la seta Bueno la tercera mascarilla Que les voy a mostrar amiguitos Igual viene de la colección De cienpiecitos humanos Y esta es la más nutritiva Para que se la pongan Todas las mañanas Y es la de Chocomilk Si ustedes son amantes Del Chocomil Y del chocolate Sabemos que el chocolate Tiene muchos nutrientes Y Te da feromonas de amor Y ahí va Ahí está amiguitos Esto ni siquiera huele rico Y no me da tanto asco Pero pueden ver Siento como si tuviera Un pedazo de jamón O de De boloña O de sacchichón En mi cara Esto es lo que ustedes Podrían estar poniéndose Todas las noches Para verse hermosos Como yo Miren que cutis Tan hermoso Y tan peludo tengo Y con un poco de cara Cacariz Este Yo creo que es la mejor Que yo les podría recomendar Hasta ahorita Y la cuarta Que les voy a mostrar Amiguitos Es Esta Aunque Ustedes no lo crean Trae especias De Ciudad Juárez Y si tienen Descendencia También un poco italiana Pues esta Les va a recordar De donde vienen Huele a pizza Si ustedes son amantes De la pizza También Este trae un poco De esencia de pizza Y esta No se que les va a hacer A sus poros Pero ahí va Amiguitos No Es que estoy tan emocionado De colocarme esto En la cara Que no No puedo aguantar Amiguitos Y ya Vamos por la última La última Amiguitos Pues es la Es una Muy aprobiciaca Si ustedes conocen A rata Y si se preguntan Por qué rata Se ve tan joven Sabiendo que tiene 32 años Pues es gracias Al alcohol Y gracias Al Jagermeister Y es esta Así que vamos a probarla Ustedes y nosotros Y vamos a ver Que tal nos va Uy Que rico se siente Amiguitos Siento 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 como si Estuviera dentro Del vientre Y mi mamá Todavía apuntó A hacer Y me está Ya Es que no me parece Tan Jagermeister Esto Esta fue la La línea De cien piecitos humanos Pueden comprarla En su Cosmetería Tiene la belleza Más cercana Los quiero mucho Amiguitos Si me voy a limpiar Ya Ahí Ahí tengo Espero que te haya gustado Este episodio De creando Mis propias Mascarillas De belleza Que para los que preguntan Rata Como le haces Para verte tan Podrido Y tan jodido Pues ahí Ahí está El ingrediente Ahí está La solución Y ahí están Las mascarillas Oigan Y quiero que sean Honestos Y me pongan En los comentarios Si ustedes Se probarían Algunas De las mascarillas Que yo hice O Si también Ustedes Probarían Algunas De estas mascarillas En algún lugar Sin saber Cuál es El ingrediente Especial Porque estoy seguro De que si yo Coloco esto En algún lugar En una tienda De belleza O algo Y llega una persona Diciéndole Mira Esta mascarilla Esta mascarilla Es hecha a mano Y tiene ingredientes De tal lugar Y hacen que tu cara Se vea mucho más Joven y bella Yo digo que la gente Se la pone Aunque sepan Que apesta Esa mascarilla Por completo ¿Qué piensan ustedes? ¿La probarían o no? Bueno pronto Si les gustó Esto que hicimos Ponme en los comentarios Denle muchos likes El algoritmo Y yo lo apreciamos mucho Y si quieren una Dosis mas De Chia TV En sus venas Me pueden seguir En redes sociales Como Chia TV En Youtube En Facebook En Instagram Y en Twitter Ya hay mas contenido Cosas que no van a ver Aquí en el canal Mas que en redes sociales Suscribanse Prendan esta campanita Porque También Siganme en Insta Porque quiero hacer algo Junto con ustedes No se si la siguiente semana O la que sigue Pero yo les avisare Por ahi Porque quiero Quiero hacer algo con ustedes Tengo algo en mente Que quiero pensar Que va a ser genial Por lo pronto Quiero mencionarles Que para los que me toparon Y me vieron en Guadalajara Fue bonito conocerlos Lo aprecio Me gusto Guadalajara Espero ir pronto Amé Guadalajara Por lo pronto Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente episodio De Chia TV Si es que no tengo mi cara Llena de Espinillas O no se en que me vaya a convertir Asi que Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente episodio De Chia TV Chia Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio